No siempre hablas... Ah, vale, vale, vale Subo Sí, sí Eh Subo 25 Por llenar un poco el bote Sí Pues yo aquí, muy bien Javi Marta Hay que subir Es pesado eso Sí Pareja de uno Sí Comentarista Yo llevo pareja No, llevo pareja de dos De que es tu pareja, que yo llevo la misma Yo tengo... ¡Uy! ¿Cómo estás? ¿Nero chino? ¿Nero chino tengo yo? No lo sé 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 ¿Qué? ¿Eso va? ¡No! No lo sé 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 Sí, no me he ido Lo sé No lo sé No lo sé ¿Cuánto hay que tener? Vinten Muchas gracias.